Saludos y bienvenidos de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo eliminar espacios vacíos. Seguramente estás editando un vídeo en Premiere Pro y en la línea de tiempo de tu secuencia tienes un aspecto como este, en el que tienes los vídeos separados ya que has realizado cortes y posiblemente la solución que tengas es ir seleccionándolos y arrastrándolos para juntarlos. O otra opción es que selecciones el espacio vacío y pulses la tecla retroceso para eliminar este espacio. Otra opción es seleccionar el espacio vacío, pulsamos clic derecho y eliminamos el rizo. Pero existe una solución más rápida que con tan solo un clic vamos a poder eliminar todos los espacios vacíos de la línea de tiempo de nuestra secuencia. Únicamente tendríamos que tener seleccionada nuestra secuencia, pulsaremos en cualquier parte de la secuencia para tenerla seleccionada, nos dirigiremos a la parte superior a la ventana de secuencia y buscaremos la opción de cerrar espacio. Pulsaremos en ella y automáticamente con un clic hemos eliminado todos los espacios vacíos de nuestra secuencia. Además te voy a dar otro consejo, imagina que estás editando tu vídeo y sientes preocupación por haberte dejado algún espacio vacío en tu secuencia. Eso va a provocar que haya un frame negro en tu vídeo. Para detectar de forma rápida dónde está ese espacio vacío, seleccionaremos esta secuencia, nos dirigiremos a la parte superior, a la ventana de secuencia, a la opción ir a espacio y siguiente en la secuencia. Automáticamente el marcador de la línea de tiempo nos va a dirigir al momento exacto donde se encuentra el espacio vacío. Comentarte que esta función solamente funciona en el caso que tengamos el audio y el vídeo seleccionados. Si por ejemplo tienes vídeos en tu secuencia que no tienen audio, lo que tendrás que hacer es deseleccionar la línea de tiempo de audio para que de esta manera encuentre el espacio vacío de solo los vídeos. Aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.